El pitazo de Ramírez, en marcha, ya se juega la final entre Central y Platense, entre Platense y Central, Dupuy que quería, habrá tiro libre para Agustino Campo, al arco, Campo, al arco, Campo, al arco, Campo, al arco, Campo, Brown Corner, tiro de esquina para Platense, el primero. No hay nada, coincido con el arco. Centro de Morgantini, no podía Mayo, el remate de Ocampo, la pelota de Fatura, Brown, había falta sobre Campano, Díaz, Ruso, centro de Facundo, el cabezazo. El centro que llega, ha pasado Martínez Dupuy, O'Connor y otro centro, ahí está. Estaba habilitado, ¿no? Jugando en cancha del anuncio, él me pasó corriendo por al lado con la camiseta de Central. Mi equipo estaba en primera en esa época. Claro. Lobera, hace tanto, Lobera que va, Lobera, tira un caño, Lobera, Lobera. Gol. Gol. Golazo, golazo de Central, minuto 39, jugada individual espectacular lo que hicieron, lo gana el Canaya. Canaya, sí, Canaya. Central tiene uno, Platense tiene cero. Qué golazo, Juanjo. Lobera, Malcorra, Campas, el abrazo del gol. Mirá Lobera dónde la toma, ¿no? Abierto siempre, generalmente desde la derecha, él es muy diestro y define con la pierna izquierda. Él va buscando siempre alternativa de pase, va conduciendo, hace un autopase ahí cuando le sale de frente a Ignacio Vásquez. Toca por un lado, va por el otro, se la tira de caño a Ignacio Vásquez y define con la pierna izquierda. Él conduce siempre buscando la posibilidad del pase, o para Malcorra, o para Martínez Dupuy, o para Campas. Ortiz. Y había que terminar la jugada, ¿no? Para que vuelvan Quintana, para que vuelva Mayo. En este preciso momento, el árbitro, el señor Nicolás Ramírez, pita el cierre. Pero hinchando por el calamar, soy de Rennes, Francia, los escucho seguido, salud. Bueno, muy bien, el pitazo Nicolás Ramírez en marcha, los segundos 45 minutos, serán los últimos del campeonato. No, está lejos, mirá el arquero dónde está, mirá Macaño. El remate al arco, queriendo sorprender a Macaño en dos tiempos. Venía picando la pelota, raro el remate. Malcorra. Campas, la hizo bien Campas. Lobera, la pinchó para Campas. Campas, Travesaño y afuera. Era un golazo para Central. Travesaño y afuera. Lobera, una delicia lo de Lobera. Y otra delicia la de Campas, el Travesaño. La pelota rebota en el Travesaño. Los tres creativos de Central, los tres que pone Russo. Salazar para pegarle, no se animó. Salazar, Fatura. Qué remate de Salazar. Viste que este hace goles lindos, hace goles importantes. Muy buena esta de Salazar, cómo él se fue perfilando, cómo la fue buscando, la fue fabricando con mucha paciencia. Y la respuesta de Fatura es extraordinaria. Muy difícil porque sacó un remate muy potente y muy sorprendente. Fatura muy metido, muy concentrado. Agarrate que atacan cuatro, defienden dos. Campas malcorra, Bianchi. Campas mal... Falta. Uy, falta dura. Suso. Y se va. Suso, expulsado. Segunda amarilla, es igual a Roja. Expulsado el capitán. Deshizo en la contra. Ha tenido muchas de contra y no ha podido liquidar la historia. Pelota larga para Cerveto. Quería Quintana. Primero Díaz. Cerveto en el área. Cerveto. ¡Oh, increíble! Se ha salvado Central, lo tuvo Cerveto. Segunda vida para Central en el partido. ¿Quién creía que esto podía ocurrir? Mucho mérito para Cerveto, ¿eh? Porque nadie esperaba esa media vuelta allí. Habrá tiro libre para el calamar que sueña. Le va a pegar Ferreira. Centro de Ferreira, el cabezazo. Fatura al córner, Fatura al córner, Fatura Brown al córner. Allá pasamos los nueve, ¿eh? Quintana que levanta. Y Central es el campeón de la Copa de la Liga. El canalla. Más canalla que nunca. Central 1. Platense 0.